Este es un espacio de interés público presentado por la Gobernación de Orellana. Nos informó Ernesto Roballo, director del ECU 911, en Pichincha, Napo y Orellana. Además, manifestó que muy pronto se implementará 16 centros del ECU 911 en funcionalidad, 15 en el área continental y uno en Galápagos. El próximo año se implementará tecnología donde los usuarios de la telefonía móvil tendrán una aplicación. Con esto podremos acceder y determinar el tipo de emergencia, logrando así la ubicación exacta de la persona. Además, nos informó que en estas tres provincias aproximadamente se han atendido alrededor de 505.102 llamadas de emergencia. El 68% corresponden a emergencias policiales, el 14% de salud, el 9.76% de emergencias de tránsito, de las cuales el Cuerpo de Bomberos ha atendido 18.473 llamadas. El comandante de policía, coronel Marcelo Ceballos, informó que en la provincia de Orellana, el sistema de vigilancia del ECU 911 cuenta con cámaras en los cantones. Francisco Orellana, Joya de los Hachas y Loreto. Estas cámaras, ubicadas en este lugar estratégico, ayudan durante las 24 horas del día, 365 días al año, en monitorear permanentemente todo lo que sucede en el área de cobertura de cada una de las cámaras. Y de esta manera, de haber algún problema en esta área de cobertura, la policía nacional atiende previa coordinación con el ECU 911 de Quito al momento, hasta que nosotros tengamos una estación base donde podamos monitorear directamente a la ciudad y a la provincia. Por su parte, el gobernador de la provincia de Orellana, Ramiro Herrera, habló de lo positivo del sistema ECU 911 en la provincia de Orellana. Cuando hablamos de seguridad siempre digo que la seguridad no solamente es de la policía, la seguridad es de todos, también como ciudadanos tenemos que tomar todas las precauciones. Invito, aprovecho para invitar a toda la ciudadanía que utilicemos eficientemente este número 911. Entonces, cada segundo que perdemos con llamadas burronas, si cabe el término, estamos o podemos perder la vida de alguna persona que realmente necesita que ese teléfono esté disponible para las emergencias.